Para un jugador marcar gol es importante, creo que eso significa que uno viene haciendo las cosas bien, es un premio al trabajo que uno viene haciendo. La verdad que tener minutos en estos partidos amistosos también ha sido importante para mí porque no venía jugando y bueno, estoy contento por eso y espero seguir aportando desde donde me toque. Claro que sí, porque estos partidos sirven para eso justamente. La verdad que los que no venimos jugando, siempre tratamos de los minutitos que nos toque, dar al máximo para que así el profe también dude un poco a la hora de hacer el equipo. Así que bueno, esperemos seguir así en lo personal, seguir aportando como le decía a tu colega, desde donde me toque y bueno, el día domingo esperemos estar entre unos minutitos ahí.